El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Francisco, Huehuetlán, Oaxaca, que preside el ciudadano Constantino Morales Alameda y equipo de regidores, tienen el gusto de presentar el documental que habla de lo extraordinario que es nuestro pueblo. Fiesta de Todos Santos ¿Nombre de usted? Abusencho Zamora Pérez Queremos que nos platique usted de su ofrenda. La ofrenda la ponemos porque como ya tenemos esa costumbre de esperar los muertos y cada año estamos, esperamos y lo ponemos para que ellos vean si como dicen que llegan pues ya nosotros ponemos las cosas, la fruta, el pan, lo que comían pues. ¿A quién ofrenda usted? Ese es mi señor, me llamó Benito García Martínez, mi hijo se llamó Daniel García. Le pongo su veladora, el pan, los plátanos y lo que comíamos. Y a la mañana le ponemos, este, la ofrenda se le va a poner el mole aquí, ¿no? Ajá, el mole y el tamal se le van a poner su plato. Es que así tenemos la, por así la, pues este, ahí falta todavía, todavía no llega mi pan que también, apenas van a traer más pan. Este, la escala ahí tiene, su cerveza. Y a su hijo también, ¿qué le gustaba tomar? Pues también le gusta la cerveza. La cerveza y el agua, el agua ardiente está ahí. Si no le ponen las ofrendas a sus difuntos, ¿qué pasaría? Pues no pasaría nada, nomás que, pues así que tenemos esa costumbre que hacer. Ya vienen desde los viejitos, desde antes, que se tenía que poner la ofrenda. Si esta costumbre se la enseña a usted a sus hijos y a sus nietos. Ah, pues ya saben, ellos hacen también, lo ponen en su ofrenda también. Ya los hijos, cuando no se la mamá, pues ya los nietos hacen eso lo mismo, cada año. Ahorita todas las hijas le pusieron su ofrenda para su papá. Pues el papá se le pone, pues, este... ¿Cómo se llama la flor amarilla? Su cachuche. Nomás lo le ponemos para que esté adornado. Y esta forma de hacer la ofrenda en arco, ¿esa es la costumbre, la tradición de acá de Huehuatlán? Sí. En arquito. Sí, porque los carrizos dicen que si no pone uno carrizo, que no, que tiene que ser carrizo poner la ofrenda. Sí, porque cuando así, este... Bueno, aquí ya se hacen cuando, este, no se mueve alguien y acostumbra lavarle las manos a los compadres. Y lo primero que hacen es hacer los arcos allá afuera para lavarle los padrinos, sus matos. Cuando, para eso lo ocupan también el carrizo. ¿Cuándo levantan la ofrenda? Mañana, pasado mañana, sé como otros tres días. Cuando levantan la ofrenda y comen los alimentos, el mole, la fruta, ¿sabe igual? Pues no, como que ya no, el pan ya no sabe como, como cuando está apenas recién, este, partido. Como que agarra otro sabor. Dicen que los muerticos cuando nos vienen a visitar se llevan el sabor de los alimentos, por eso pierde un poco su sabor. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí. Digo yo, pues así, lo tenemos a costumbre. Repítame su nombre. La ausencia sonora, te dice. Pues le agradecemos. Y nuevamente disculpe usted el haber venido aquí a interrumpir su actividad. Ajá. Movimos un poquito su ofrenda. A lo mejor se molestan los difuntitos. No, porque los muertitos, pues, pero nosotros no. Pues una disculpa a los muertitos, pues. Pues sí hay que pedir disculpas a los muertitos. No, pero le falta chocolate, le falta flanélica, las cosas todavía. Bueno, nuevamente muchas gracias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!